Desde nuestro programa lamentamos y compartimos el dolor por la pérdida de Zenón Lazarte, jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Tafí del Valle, quien perdió su vida en la madrugada del pasado domingo 3 de junio cuando se encontraba realizando tareas de rescate a la vera del camino, cumpliendo con la función que tanto amó en su vida. Buenas tardes, mi nombre es Zenón Lazarte, soy jefe de bomberos voluntarios de Tafí del Valle. Tafí del Valle Llegamos al final de seguridad, prevención y servicios. Si desean comunicarse con nuestra producción pueden hacerlo a los números que figuran en pantalla o por mail a produccionesps.yahoo.com.ar También si desean volver a ver este programa o programas anteriores nos pueden buscar en Facebook como SPS Programa de Televisión, en YouTube en nuestro canal como Productora de GQ o Programa SPS o en www.productoradgq.com.ar o www.tucumantv.com Programa SPS Nosotros nos estaremos encontrando si Dios quiere el próximo sábado a las 16.30 horas. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!